¿Cómo activar las células madres naturalmente? Las células madres son células que forman otras células, por lo que tienen la capacidad de generar las células necesarias para cada uno de los tejidos orgánicos y sus funciones como el cerebro, el corazón, sangre, músculos y en sí, cada tejido que conforma el cuerpo humano. En la actualidad, diversas investigaciones señalan que las células madres pueden ayudar a recuperar el cuerpo de diversas afecciones médicas como el cáncer, afecciones neurológicas, así como pueden ayudar al organismo a conservar su salud y vitalidad. Por muchos años, la forma de obtener nuevas células madres han sido a través de inyecciones, transfusiones de sangre y otras técnicas, pero usualmente se usan células madres obtenidas de otras personas, como de cordones umbilicales y de la médula ósea de otros. No obstante, recientes investigaciones señalan que se pueden obtener células madres nuevas del mismo organismo de forma natural, tan solo con hacer cambios en la dieta y el estilo de vida. En el video de hoy te explicamos cómo activar las células madres naturalmente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué son y cómo trabajan las células madres? Las células madres son células que forman otras células. Cuando un ser humano se encuentra en un periodo embrionario durante la gestación, todo su cuerpo está formado por células madres, que se van dividiendo y convirtiendo en otros tipos de células. Algunas células madres forman más células madres, mientras que otras se convierten en otros tipos, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las células cerebrales, las musculares y tantas otras. Es decir, que todo el cuerpo humano se va formando a raíz del proceso de división y regeneración celular. Pero una vez que estamos formados, las células madres se reducen y a medida que crecemos van disminuyendo, por lo que las células madres adultas suelen ser menores que en la infancia. Actualmente, diversas investigaciones científicas se encuentran explorando los beneficios de mejorar la cantidad de células madres en el organismo y han encontrado formas naturales que podrían ser efectivas para ello. Veamos cuáles son. Número 1. Ayuna por tu salud celular. El ayuno puede ayudar a mejorar la condición de las células y favorece la función de las células madres. Así lo ha demostrado un estudio publicado en Cold System Cell, en el cual un grupo de roedores fue sometido a un ayuno de 24 horas, arrojando como resultado mejoras en la función de las células madres intestinales. Según el estudio, las células intestinales de los ratones que ayunaron fueron recolectadas y luego examinadas en un cultivo. La observación permitió comprobar que estas células se encontraban más activas, con un mejor funcionamiento y con mayor capacidad de regeneración, gracias a que el ayuno promovía la oxidación de los ácidos grasos. En líneas similares, otro estudio realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California, sometió a un grupo de 100 personas a una dieta baja en calorías y restrictiva que simula el ayuno. Los participantes siguieron la dieta cinco días consecutivos por tres meses. Los resultados demostraron que el ayuno o la práctica de un estilo de alimentación saludable y bajo en calorías, ayudó a la disminución del peso corporal, la grasa abdominal, la glucosa en ayunas, la presión arterial y la inflamación crónica, lo que incide positivamente en la salud celular, favoreciendo la regeneración y evitando la muerte prematura de las células. Aunque practicar un ayuno prolongado puede ser muy difícil, elegir días claves en tu semana para ayunar o practicar el ayuno intermitente puede resultar provechoso para mejorar la función de las células madres y crear condiciones orgánicas más saludables que promuevan la regeneración de las mismas. 2. Practica una alimentación saludable. Si ayunarte resulta muy difícil, puedes optar por seguir una dieta saludable. Una alimentación saludable es la base de una buena salud y si eliges los alimentos correctos, puedes contar con nutrientes valiosos que ayudan a disminuir la acción de los radicales libres, defendiendo a las células de la oxidación y mejorando su regeneración y funcionamiento. Entre los alimentos saludables que puedes incluir en tu dieta para favorecer la activación de las células madres se encuentran los frutos rojos, que son ricos en antioxidantes como las uvas, los arándanos, las fresas, moras y frambuesas. Estas frutas son ricas en flavonoides y además también favorecen al sistema inmune, lo que incide a su vez sobre la salud celular. Otros alimentos benéficos para las células son las verduras crucíferas, como el brócoli, la coliflor, las coles, incluidas las de Bruselas, el berro y el repollo. Estas verduras contienen sulforafano, un compuesto que estimula las enzimas digestivas hepáticas, ayudando al hígado a eliminar las toxinas. Igualmente contienen indol-3-carbinol, que disminuyen los marcadores de la inflamación. Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 también son necesarios para mantener la salud celular. El omega-3 forma parte de las membranas celulares y promueve un mejor trabajo celular, así como protege las células de la oxidación y asegura su regeneración. Puedes obtener omega-3 de los frutos secos, los pescados grasos y el aceite de pescado. Recuerda que seguir una dieta saludable no se trata solo de añadir alimentos saludables, también necesitas retirar de tu dieta todos los alimentos industriales y procesados, los carbohidratos simples y los alimentos con alto contenido de azúcar, ya que estos afectan la salud celular al incrementar los marcadores de la inflamación. Número 3. Haz ejercicio regularmente. La actividad física es otra forma de activar las células madre. Cuando te ejercitas de forma vigorosa, tu cuerpo requiere una mayor carga de oxígeno. Para obtenerlo, el corazón bombea con mayor intensidad y la circulación sanguínea se incrementa. Durante este proceso, las células madre también se activan y aumentan la cantidad de células que viajan por el torrente sanguíneo para llegar a los tejidos que se puedan encontrar afectados por la falta de oxígeno y protegerlos, lo que permite que se transformen en células endoteliales, sanguíneas, pulmonares, entre otras. Para que las células madres de tu cuerpo se mantengan activas y mejorando tu salud, procura seguir un entrenamiento diario de al menos 45 minutos. Elige deportes que incrementen el consumo de oxígeno, como los ejercicios cardiovasculares. Número 4. Duerme 8 horas al día. Según investigadores del Centro de Excelencia en Células Madre y Regeneración de Egipto, dormir solo 4 horas por las noches, reduce un 50% la capacidad migratoria de las células madres. La migración de las células es su capacidad de viajar por el organismo y llegar a los tejidos que requieren reparación. Tener un sueño irregular, poco o pobre, también puede afectar la función de las células madres de otras formas, como al impedir la regulación de los diferentes niveles hormonales, dificultad de la desintoxicación del organismo o incrementar los marcadores de la inflamación. Si sueles tener un tiempo de sueño muy corto o con interrupciones frecuentes, procura consultar con un especialista del sueño para atender cualquier trastorno que pueda estar presente. Igualmente, fija un horario para ir a la cama, de modo que puedas controlar las horas suficientes para descansar y que tu organismo pueda trabajar en la reparación de los tejidos. Número 5. Deja de fumar y reduce la ingesta de alcohol. Para mantener las células madres fuertes y asegurar una mejor regeneración, necesitas suprimir de tu vida hábitos negativos, como fumar y beber en exceso. El cigarrillo es potencialmente tóxico y mortal. No se trata solo del humo y nicotina, sino de más de mil sustancias tóxicas, de las cuales al menos unas 70 se conocen como cancerígenas. Cuando fumas, todos estos químicos tóxicos viajan por tu torrente sanguíneo, liberan radicales libres, debilitan y matan las células hasta que ya no pueden regenerarse, lo que pone tu salud en grave riesgo. Algo similar ocurre con la ingesta de bebidas alcohólicas, pues el alcohol actúa como un tóxico para el organismo, que debilita la función celular, afecta la actividad hepática, renal y también promueve la inflamación crónica. Para activar tus células madres y asegurar que se encuentren saludables y que puedan responder ante cualquier necesidad de recuperación, es necesario que dejes de fumar y reduzcas la ingesta de alcohol. Número 6. Evita la exposición a productos tóxicos. Una de las ventajas de la vida moderna es que puedes encontrar un producto para cada cosa, desde la limpieza hasta el aseo personal. Nuestras vidas están llenas de químicos. Lamentablemente, la exposición frecuente a químicos puede ser perjudicial para tu salud y afectar gravemente el potencial de regeneración y la función de las células madres, lo que cada vez reduce la capacidad orgánica para reponerse a afecciones de salud. Para evitar que los productos que usas afecten negativamente tu salud celular, elige siempre productos que no contengan químicos cancerígenos, que no afecten al sistema nervioso y que no afecten la salud hormonal. En internet puedes encontrar listas realmente muy agradables de todos los químicos que debes evitar. Pero para hacerlo más sencillo para ti, procura optar siempre por productos ecológicos que se hayan elaborado de forma orgánica. También intenta que tus alimentos no contengan químicos ni conservantes, así como fertilizantes y plaguicidas. Para ello, elige alimentos orgánicos, son más saludables y libres de tóxicos. Número 7. Evita los medicamentos tóxicos. Muchos de los medicamentos de venta libre que consumes para tratar la gripe, el dolor de cabeza o afecciones simples de salud, pueden provocar grandes daños a la salud celular, al incrementar la inflamación crónica y a la vez la oxidación celular. De hecho, muchos de los antibióticos no solo acaban con bacterias malignas, sino también con la comunidad de bacterias positivas que ayudan a mantener el funcionamiento orgánico. Tomar antibióticos de forma frecuente o prolongada es perjudicial para la salud, y más cuando se consumen sin prescripción médica. Pero incluso las medicinas con prescripción médica también pueden tener efectos secundarios que ponen en riesgo la salud de las células madre. Para evitar dañar tus células madres con medicamentos tóxicos, opta por llevar una vida saludable. Aliméntate bien, prueba con las especias y hierbas que ayudan a la salud como la curcumina y otras variedades. Pero sobre todo, conversa con tu médico tratante sobre opciones de tratamiento menos nocivas para tu salud. Cuidar la salud de las células madres y promover su activación y buen funcionamiento no es difícil, solo requiere cambios puntuales en tu estilo de vida y alimentación. Estos cambios son mucho menos costosos que un tratamiento especializado con células madres, y pueden repercutir de forma muy positiva en tu salud general. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo activar las células madres naturalmente. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias!